Daniel, bueno, felicitaciones, te viniste de Madrid a llevarte un lindo premio, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, una jornada hermosa, lo disfrutamos, lo importante era pasarla bien y bueno, con confianza, tuve un pálpito que iba a pescar y como le dije a mi compañero, y así fue, fue así que se dio, tuve un pique, lo clavé y bueno, afuera, e incluso tenía dudas acerca de que si entraban a balanza el peso y bueno, se dio, pasó, gracias a Dios pasó. Hoy el día espectacular, el mar también, pero bueno, no acompaña a veces para el robo, lo digo, que esté tan tranquilo. Sí, estaba muy tranquilo, después se puso, bueno, como está ahora, el sol muy fuerte y sí, se complicaba, se complicaba, íbamos variando las carnadas, a ver si por ahí aparecía, apareció ese, ni bien arrancó y bueno, y afuera y a pesar. Bueno, los dos que salieron ahí, salieron cuando empezó el concurso. Sí, 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 los dos salieron, incluso saca la pieza mayor, el muchacho que estaba al fondo y habrá pasado 10 minutos y clavo yo el robalito. ¿Dónde te ubicaste vos? Yo me ubiqué, no sabría decirte porque como te digo... ¿También en el fondo? En el fondo, en el fondo me ubiqué. ¿Los dos salieron ahí más o menos? En el fondo me ubiqué, así que bueno, feliz. ¿Y habías practicado algo, algún estudio, algo de las playas? No, no, había... ¿Tiene mucho de eso también todo? Sí, había hablado con algunos muchachos, con un amigo, con Eduardo, bueno, con Bravo, con un amigo Pablo, que ellos están más metidos en el tema. Yo por mis condiciones de trabajo, no trabajo acá, trabajo en el sur y se me hace medio un gorroso, la pesca y eso, pero el hobby cuando puedo despunto el vicio. Bueno, ¿y la plata esa para darse un gustito personal, más equipo, para qué? No, realmente, contaba, ayer incluso hablé con mi señora y le digo, vos sabés que tengo un presentimiento que voy a ganar y me dice, y bueno, dice, no tengas duda, dice, no tengas duda de qué, le digo, gastálo, dice, en pesca, dice, gastátelo en pesca si vos te lo vas a ganar, me dice. Así que bueno, feliz. Es como que tenés un permiso largo. Sí, sí, feliz, feliz, realmente muy feliz. ¡Suscríbete al canal!